Rompete la madre, Saúl, rompete la madre, no mames, casi me la rajo, dice el chavo del 8. Ya vamos a la mitad del camino, ya casi llegamos, estamos en un hogar en el que yo trabajaba antes, vamos a continuar. Hacemos una pequeña parada aquí en un, no sé cómo se llama, es un parquecito, no. Está muy chido andar en patín, en especial si recorres distancias muy grandes, no sé si lleguemos a nuestro destino, pero vamos a continuar para ver si llegamos. Continuamos con el viaje son, ya hicimos nuestra primera parada, continuemos. ¡Suscríbete al canal! Llegamos al otro parquecito, ¡guacho en la fuente! Fuente Mamalona de las Brisas. Vamos a visitar el parquecito, nuestra segunda parada. A la mierda Espérate, espérate, espérate Ahí está Nuestra segunda parada En este parquecito Que bonito parquecito Y bueno pues aquí es nuestra Segunda parada, miren ya como Me volaron los pelos Está chido que andes viajando En un patín como este Porque como que te desestresa Mucho y al mismo tiempo también Te sientes bien Por visitar lugares donde no puedes Llegar tal vez con un carro Yo nunca había venido a este parquecito Entonces ahorita tengo pues la oportunidad De divertirme, ya salí del trabajo Entonces puedo visitar No me había dado cuenta pero aquí Al lado hay otro parquecito Igual, igualito Igualito, miren nada más Miren que bonito parquecito También, es igualito que el otro Igual con su banquito Y toda la onda Que bonito parquecito Vamos a continuar con nuestro recorrido Continuamos, continuando Ya casi llegamos a nuestro destino Que viene siendo el lugar donde trabaja mi morrita Trabaja mi esposa, donde trabaja mi vieja Pero no sé, estoy pensando en hacer otras paradas en otro lado Como dar la vuelta en otro lado Todavía tenemos mitad de pila Así que podemos visitar otros lugarcitos Vamos a ver ahorita Vamos a verla Ya tengo los pelos bien parados yo Banda, les presento Los árboles de la vida Bueno, aquí creo que es una iglesia Desconozco de qué religión No sé de qué creencia Pero lo que se me hace muy mamalones son estos arbolotes Están muy perrones Son unos árboles grandotes acá bien mamalones Que hacen ver como que pues le dan vida, ¿no? Sí, muy imponentes Muy chidos Ya voy porque un carro se parqueó y a lo mejor piensa que estoy haciendo otras cosas Bueno, gracias a mis trabajeros Ya llegamos a nuestro destino Hemos mirado aquí a donde trabaja la menor La poquita La dueña de mis quincenas Entonces vamos a ver si Aquí termina nuestro viaje No, no, no No, que no No, para explicar la duda No, no No, no No, no